El encuentro forma parte de las asambleas que se realizan en cada universidad del país. De cara al décimo congreso, los estudiantes debaten sobre las principales temáticas que les afectan. Docencia de extensión universitaria, grupos científicos estudiantiles y el impacto de la academia en la sociedad en la que se insertan son algunos de los tópicos tratados. Creo que es necesario que cada estudiante de nuestra universidad se siente identificado y respaldado por nuestros líderes y por las personas que nos representan. Tenemos que lograr que cada estudiante sin ninguna pena o sin necesidad de buscar a alguien más se pueda acercar a un dirigente de la FEU o a alguien que nos representa cuando tenemos algún problema y cuando tenemos algún planteamiento antes de que esto se agrave. Para nadie es secreto que estamos viviendo situaciones complejas. Pero creo que hay que dejar claro aquí, por lo menos aquí en Cienfuegos, aquí ahora en el Congreso de la FEU, el compromiso que tenemos con organización, con nuestro tiempo, con representar nosotros como FEU el tiempo que nos está tocando vivir y darle como estudiantes universitarios la solución que tenemos que darle, jugar nuestro papel como estudiantes universitarios de nuestra sociedad en este, en nuestro tiempo. La Universidad Cubana resulta un pilar en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país. Es por ello que la cita contó con la participación de las máximas autoridades de la provincia, así como directivos de las áreas de salud quienes garantizaron la retroalimentación con el alumnado. La Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos ya cuenta con los delegados que participarán en el Congreso. Estos jóvenes son el puente entre la más nacida y cada una de las facultades. Es así que transmitirán los acuerdos tomados en las jornadas de análisis en la base. Aliena Armas Enríquez, Notisur.